El pueblo unido va a ser vencido. Muy buenas tardes. Bueno, yo me llamo Fabiola, él es José Antonio. Nosotros, es la primera vez que estamos en una asamblea, pero ya no sentimos parte de todo esto. Anoche decidimos bajar aquí porque pensamos que no se puede responder con violencia a una propuesta pacifista como es esta, aunque gritemos cosas, aunque pidamos cosas. Somos nosotros quienes les damos las gracias a ustedes por lo que han hecho y nosotros queremos contribuir con lo que podamos, con un termo de café, con nuestra compañía o con nuestra música. Así que, bueno, vamos a cantar precisamente una canción. Muchas gracias. Me encanta esa integración de los gestos, también del lenguaje de signos, porque las personas con discapacidad, ustedes comprenderán que están muy cercanas también a mí, o yo me siento muy cercana a todo este colectivo, soy una más. Así que gracias por integrarnos a todos los diferentes entre ustedes. Fito Paez es un compositor argentino que le escribió una canción a Maradona en unos malos momentos. Se llama Dale Alegría a mi Corazón. La música es algo que nos alegra a todos y después de lo que algunos valientes sufrieron ayer, queremos dar alegría a los corazones de ustedes porque ustedes también nos la han dado a nosotros. Y vamos a cantar esta canción, Dale Alegría a mi Corazón. Lo primero, les vamos a enseñar el estribillo porque queremos que ustedes también nos acompañen cantando, porque esto es una cosa contagiosa y las cosas cuando se contagian se hacen más grandes. Así que, bueno, el estribillo dice así. A ver, a ver si les gusta. A ver, ¿qué tal? Y la segunda parte dice. Tres. Y ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Tres. Y ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Bueno, vamos a empezar entonces la canción. Y en esos estribillos quiero oírlos a punto y fuertes, ¿eh? Fuertes, con energía, que las revoluciones se hacen energéticamente. ¡Bien! 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 Y dale alegría, alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás, las sombras que ahí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya, ya verás, las sombras que ahí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás, que no necesitaremos nada más. Gracias, chico, muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Gracias.